En la oscuridad, en el naufragio y sin destino, andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentan su programa, Palabra de Iluminación, con el Maestro José Briceño. Ok, vamos a aplaudir para recibir la palabra. Gloria sea en nombre del Señor, desde Venezuela a Caracas para el mundo. Su programa, Palabra de Iluminación, y quien les enseña este servidor, Estoy para Servir. Y desde Venezuela estamos transmitiendo por el canal de televisión, nuestro canal venezolano, Reforma TV, por Sistema Cable, las televisoras Amiga. Estamos transmitiendo por YouTube, también nuestros videos están metidos en lo que llaman el Facebook, ahí también están los videos. Y a través de la interneula, www.reformafm.net, estamos también transmitiendo. Hoy nos toca hablar en nuestra tercera clase acerca de lo que es conflicto entre dos reinos. No se le olvide, el término guerra, tiene que ser execrado, extirpado, sáquelo, sáquelo del vocabulario porque la Biblia no te habla en ninguna parte que la iglesia esté en guerra. Comenzando por allí. Esto es como, te voy a dar una verdad paralela para que me agarréis. La Biblia en ninguna parte te habla del racto de la iglesia. La Biblia te habla del arrebatamiento, que son dos cosas diferentes. El racto es llevarse una forma, es llevarse a alguna forma repentina usando la violencia y lo que te lleva no te pertenece. Arrebatamiento es llevarse a alguna forma repentina en casos fortuitos, ya, sin tener que usar la violencia y lo que te lleva te pertenece. Nosotros no vamos a ser ractados por Jesús, nosotros vamos a ser arrebatados porque nosotros le pertenecemos a Él, Él nos compró con su sangre. Amén. Entonces, el racto, el racto, el racto, ¿cuál racto? Sáquese la palabra racto, no aparece, igual el término guerra, por favor, saque eso del vocabulario. Quedamos en el tópico acerca de los demonios. La Biblia, ¿quiénes son los demonios? Nosotros descartamos que los demonios no son los ángeles caídos, dimos razones. Lo que me están escuchando a través de este video, por favor, si pueden ponerse en los que anteriormente hemos dado, el uno y el dos, de conflicto entre dos reinos. Ahí expliqué en el tema número, en el CD número dos, en la clase número dos, expliqué bien razones, dimos razones desde el punto de vista gramatical. Y algunas otras, el por qué los demonios, por qué los ángeles caídos no son los demonios, lo explicamos muy bien. Hoy nos toca hablar un poquitito acerca de lo que es la jerarquía de los demonios. Vamos a hablar un poquito de la jerarquía de los demonios. Vamos a hablar un poquito, presta atención por favor, porque, señores, primero no es fácil erradicar, sacar, estirpar lo que por 40 años se te ha enseñado en un día, en una hora. Esto no va a ser fácil. Primero eso. Segundo, no va a ser fácil sacarte el conocimiento que tienes, que adquiriste de hombres y de mujeres que son reconocidos como excelentes escritores. Y el paso yo lo reconozco. El hecho de hablar de Pedrito Pérez y de Juanita como escritores que son muy buenos en áreas en las cuales se defendieron y lo hicieron muy bien, pero que en otras se equivocaron. Se equivocaron. Y eso no los hace a ellos falsos, solo que lo que están escribiendo no está bien, no está en línea con la verdad. Entonces, cuando yo tomo un libro de alguien que escribió o que ha venido escribiendo con mucha credibilidad, con mucha fuerza, con mucha veracidad, y de pronto tomo un libro, y aunque lo que esté diciendo no es así, porque como no estudio, como no analizo, es el grave problema que tenemos nosotros los cristianos que leemos sin analizar. Tenemos que ser como los creyentes de Berea, que escuchaban lo que Pablo decía y después iban y estudiaban y analizaban, hacían análisis de lo que Pablo estaba diciendo. A ver hasta donde el hombre tenía la razón. Ellos no se comían todo, nosotros los creyentes somos como los pichones de pájaros que comemos con los ojos cerrados. O sea, no importa lo que nos metan, no vemos lo que nos están metiendo, sino con los ojos cerrados, y comemos y tragamos y tragamos, y perdón usted el vulgo, y eso no debe ser así, debemos estudiar. Entonces, leemos el libro de... ¿Quién escribió ese libro? Pedrito Pérez. ¡Wow! Ese es tremendo escritor, hay que leerlo, y nos empezamos a leerlo, y lo que está lo creemos así como... y le damos credibilidad porque es Pedrito Pérez que uno escribió. Espérate, Pedrito Pérez, también se puede escribir, se puede equivocar. Espérate, oído, el maestro Briseño se puede equivocar. Yo agradezco la credibilidad que usted... que tengo ante usted, que usted me ha dado, la confianza que usted me ha dado, el hecho de que usted esté sentado allí, tres años, cuatro años conmigo estudiando, porque usted conoce, usted reconoce la credibilidad que hay en mí como maestro. Por eso es que cuando voy a escribir algo, yo le doy vuelta, le doy pasaje, yo estrasnocho vuelvo, indago, escudrines, leo el pensamiento de otros escritores acerca de lo que estoy escribiendo, a ver dónde estoy equivocado, porque subirme acá al púlpito, tengo tanta credibilidad en lo que digo, que lo que digo usted lo va a creer. Y eso lo puede usted bendecir como lo puede maldecir, yo tengo responsable ante Dios. Por eso dice el que escribe, dice que el que se hace o el que se cree maestro acarrea mayor condenación. Pues no es fácil. Entonces, vamos a hablar un poquito, no voy a entrar en busques abruptos, como dice un conocido personaje, el Chapolin Colaroduz, que es abrupto, que es abrupto. Vamos a entrar en todo lo que es mapeo espiritual, pero no hay tal cosa como hacer un mapa para colocar ciertos poderes gubernamentales como llamados principados, como llamados potestades, como llamados gobernadores, porque ya hacemos un mapeo espiritual donde los gobernadores habitan y mandan en ciertas regiones, los principados en ciertas regiones y los, y los, y las potestades en ciertas regiones. Ya, entonces la iglesia, y dónde está la iglesia, no, por allá arrinconada, porque aquí la iglesia no puede hacer nada. Ellos son principados y aquí la iglesia tiene que caer en la boca. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia no lo dice en ninguna parte. Jesús no hizo mapeos espirituales, ni Pablo hizo mapeo espiritual, ni Jesús, ni Cristo hizo mapeo espiritual, ni los discípulos hicieron mapeo espiritual, solo que donde yo llego soy autoridad. Usted se tiene que caer en el nombre de Jesús y se tiene que caer, ya cae, punto. Ah, que Satanás tiene ciertos territorios donde habita por derecho a que los hombres le dieron, eso lo entiendo yo y eso yo lo respeto también. Porque aquí fue un hombre, predicador extranjero, vino a Venezuela y se metió en las montañas de María León, se echó fuera de Moni, pasó tres días con un dolor de cabeza aguda en el hospital. Y eso le dieron todo el tipo de tratamiento y no sanaba, hasta que Dios le reveló a uno de nuestros apóstoles, que lo reconoce como un apóstol, pero nosotros es un hombre venezolano, y Dios le habló en sueño, le dijo, este hombre está así porque se metió en un terreno que yo no lo mandé a meterse. Y fue y habló con él, te metiste en tal sitio, si quien te envió, no, yo fui porque yo tengo autoridad. No, no, hay lugares donde tú no puedes ejercer autoridad. Satanás tiene derecho que usted tiene que respetar, la iglesia eso no lo entiende. La iglesia no entiende que Satanás tiene derecho que usted tiene que respetar. Que usted no puede meterse en un terreno que a él le corresponde. Que Jesús no invadió terreno satánico, que más adelante vamos a explicar bien eso. Y pidió perdón, le puso la mano y fue sano en el nombre de Jesús. En el momento el dolor de cabeza lo dejó. ¿Por qué? Porque se metió en un terreno que no le corresponde. Y eso yo lo entiendo bien. Pero no es, no es, no es, no es delegarle o darle jerarquía a los demonios para que ellos tengan mandos, poder y dominio en sitios, en lugares donde la iglesia ni siquiera puede llegar porque ahí manda el diablo. Ahí manda el diablo. Por favor, vamos a estar claros, vamos a ubicarnos. Vamos a ubicarnos. Ok, o sea, vamos a tener la balanza, por favor. Y es esto. Jerarquía de los demonios. Este es un tema que no está muy claro en las escrituras. Pablo, Pablo en algunas de sus cartas da la posibilidad de la jerarquía de los demonios. En otros casos no es claro en el asunto. En algunas. En otros no es claro. Pero no hay fuerza para decir que si hay tal cosa como jerarquía. Si analizamos el texto original o en los originales de Efesios 6.12, lo que Pablo está presentando es sinonismos. Oígase esto, sinonismos. No órdenes jerárquicos. El texto tomando la versión Reina Valera, revisión del 60, lo expresa de la siguiente manera. Mira, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ahora, viéndolo así como lo presenta la casería de Reina, la versión del 60, pues allí, allí se está, hay una apariencia o hay una, hay una, que quizás es muy débil, pero sí la hay. Muy débil, pero sí la hay, de la posibilidad de poder decir y aceptar que ahí Pablo está presentando órdenes jerárquicos. Pero vamos a ver cómo lo presentan otras versiones, e inclusive el texto original, cómo lo presenta. Si lo leemos de la versión original, Pablo lo que expresó fue lo siguiente. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados que son potestades y gobiernan las tinieblas. Oído bien cómo lo presenta Pablo en el texto, cómo está en el griego, en el original. Si lo leemos de la versión original, Pablo lo que expresó fue lo siguiente. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados que son potestades y gobiernan las tinieblas. La versión popular lo dice así, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, los cuales tienen mandos, autoridad, dominio sobre el mundo de tinieblas que son, que nos rodean. La versión latinoamericana lo expresa así, sino contra los gobernadores y autoridades que rigen este mundo y sus fuerzas oscuras. La versión de Jerusalén lo expresa como sigue, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso. La versión de las Américas lo expresa de esta forma, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo. La versión interlineal lo describe, la versión interlineal de Francisco Lacueva, el interlineal griego de Francisco Lacueva lo describe como sigue, sino contra poderes, sino contra poderes, contra las autoridades, contra potestades que dominan este mundo. Cabe destacar, cabe destacar, observe usted, observe usted que la única versión, presta atención, la única versión como lo presenta, que lo presenta como órdenes jerárquicos es la Casedura de Reina de la Ciprana de Valera, que no es la más confiable, porque es lamentable decir, y esto es duro lo que voy a decir ahora con mi respeto y mi consideración, una de las traducciones no más fidedignas que tenemos en nuestras congregaciones es la de Casedura de Reina y Ciprana de Valera. Casedura de Reina y Ciprana de Valera eran dos monjes católicos. No hay Biblia evangélica. Hermanos, tengo, mi Biblia es evangélica, sí, porque hay una que habla en lengua y te interpreta. No hay Biblia evangélica, eso no existe. Versiones, tenemos la textual, que es muy buena, tenemos la de Francisco La Cueva, la interneal griego Francisco La Cueva, que también es muy buena. Pero observe que la única que lo presenta como órdenes jerárquicos es la Casedura de Reina y Ciprana de Valera. Los demás los presentan como sinonismos. Ahora, vamos a darle fuerza a lo que estamos diciendo, vamos a explicar, vamos a la gramática. Porque es muy importante tomar en cuenta la gramática para estudiar las escrituras. Cabe destacar que el término gobernadores, gobernadores, que Pablo utilizó para hacer referencia a quienes representan las tinieblas, no es gemoneo, j-e-m-o-n-e-o, gemoneo. ¿Qué indica? ¿Qué es gemoneo? ¿Qué es gemoneo? ¿Qué indica? Uno que dirige una provincia, como el caso de Sirenio, gobernador de Siria, según Lucas 2.2, o el caso de Pilato, gobernador de Judea, según Lucas 3.1. Si Pablo hubiese utilizado el término gemoneo, cuando habla de gobernadores aplicados relacionados a los demonios, señores, si eso se me está hablando de órdenes jerárquicos, y me está hablando de que tenemos el tipo de demonios que sí son principados, y que rigen en un sitio, y que gobiernen en un sitio, por causa de la jerarquía que tienen. Estamos mal, entonces ya estoy listo, ya, eso está en la escritura, ¿quién puede negar a eso? Pero no me utilizó el término gemoneo. ¿Por qué Pablo no me utiliza el término gemoneo? Porque no hay tal cosa como decir que aquí hay un gobernador que está gobernando por la jerarquía que tiene. No es lo que Pablo está presentando. Eso es lo que a nosotros se nos está enseñando en los supuestos talleres de guerra, de guerra espiritual. En los libros que se están escribiendo de guerra espiritual. Mapeo espiritual. Así lo lees. Así te lo enseñaron. Porque no me tomaron en cuenta etimológicamente este término. Me dañaron la verdad. Me le robaron el sentido de la inspiración. Me le robaron el sentido de lo que quiso decir y expresar el que escribe. Mire cómo va a sonar esto, mire cómo va a sonar esto. Y el hecho de que te hayan robado la inspiración y la verdad y el sentido de lo que quiso decir el que escribe. Y así te lo han venido enseñando, señores, te han venido enseñando por años falsa doctrina. ¿Usted sabe qué es falsa doctrina? Bueno, hermano, ¿tualta doctrina? Testigo de Jehová, mormones. No. Los testigos de Jehová dicen verdades que la iglesia no las dice. ¿Aló? Los testigos de Jehová dicen, enseñan verdades que la iglesia no se enseña. Por favor. Si a falsa doctrina vamos, falsa doctrina es todo aquello que a usted le han enseñado. Y que eso que le han enseñado comparado con la verdad de Dios está muy lejos de lo que es la verdad de Dios. Cuando Mateo 24 dice, porque habrán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Una verdad paralela. No he abandonado el tema, por favor, estoy hablando como verdad paralela. Para que me agarre lo que quiero decir. Siempre se nos ha enseñado que el que es tomado, es tomado porque se va con Cristo. Oh Dios mío. Y el que ha dejado se queda en la gran tribulación. Ahí está hermano, hablando en el campo. Uno será tomado, otro será dejado. Oh Dios mío. ¿Cuántos van a ser los tomados que se van con el Señor? A su nombre que le haría. Resulta que el tipo no está enseñando nada. Porque según el lenguaje catológico, allí Jesús no está hablando de la iglesia. Está hablando del remanente de Israel que se van a quedar. Y otros que van a participar del reino. Está hablando del reinado teocrático. Que indica que el que es tomado, es tomado para juicio. Y el que ha dejado, es dejado para que reine y conquista el milenio. Que es al revés. Porque eso tiene mucho que ver con el trigo y la cizaña. ¿Quiénes son los que son? ¿Quién es el que es tomado y echado al horno de fuego? La cizaña. ¿Quién es el que ha dejado en el ranero? El trigo. Entonces ya eso te lo enseñaron. ¿Quién te lo enseñó? Hombres que tienen jerarquía. Que tienen fuerzas como predicadores, como evangelistas, como escritores. Así lo escribieron, así lo dijeron y les aplaudió eso. Pero espérate. ¿Quién se sienta a ver hasta dónde es una verdad lo que me están enseñando? Por eso es que no es fácil erradicar, estirpar, votar, sacar de la mentalidad y de la formación de un creyente que tiene 40 años creyendo en las cosas así, en un negrito, en una brecita, que no es así. No te lo vas a comer. ¿Aló? Eso es lo que pasa. Igual pasa con esto. Entonces. El término que Pablo utilizó fue Cosmocratos No gemoneo Cosmocratos Que indica una potencia como fuerzas unidas Es decir Cuando Pablo hace referencia a los gobernadores de las tinieblas Se refiere así Pablo dijo fue esto Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra las fuerzas unidas De los poderes de las tinieblas Es decir Lo que Pablo quiso expresar fue Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra unas potencias Que han unido sus fuerzas Y que rigen las tinieblas Es lo que Pablo quiso decir ¿Hay jerarquía allí? No Como lo presenta Pablo en jerarquía ¿Qué es lo que presenta? Pablo presenta son sinonismos No jerarquía Si analizamos bien el pasaje Desde el punto de vista etimológico En Efesios 6.12 Pablo no está haciendo mención de jerarquías Está presentando son sinonismos En Colosenses 2.15 Mira lo que viene ahora Présteme mucha atención Lo que viene señores Que yo no estoy Jugando al ministerio Yo sé lo serio que es esto Sé al que Dios me llamó Sé el trabajo que estoy haciendo Cómo esto está creciendo Dios me está delegando Mayores responsabilidades Señor no hay una escuela Tengo 14 escuelas a nivel nacional 14 Vengo ahora de atender 5 De una gira de 5 escuelas Y no hay una escuela Que no deje de inscribirse En cada escuela 2, 3, 4, 15 participantes En cada momento que voy a dar clase Cómo están creciendo las escuelas Ya la gente se dio cuenta Que esto es más de orar Ayunar y vigilar Orar es bueno Ayunar es bueno Vigilar es bueno Amén Pero eso tiene su lugar No hay como conocer la palabra La palabra te enseña a orar La palabra te enseña a ayunar La palabra te enseña a vigilar Si tú no conoces la palabra Tú no puedes ser efectivo En la oración ayuna y vigilia Porque orar, ayunar y vigilar Eso tiene sus valores Tiene su lugar Usted va a ver un seminario Conmigo que se llama Creo que ya lo vimos Pero los que están incluyéndose nuevo Se llama adoración Vida devocional Y yo enseño Lo que es la vida devocional En cuanto a la adoración Y la oración Óigame Hasta el punto Que los que oran No oran más Y los que no oran van a orar O sea Los que oran No van a orar más Como están orando Sino que van a aprender a orar Y los que no oran Van a ser inspirados por orar Van a decir Hay que orar O sea Si hay que orar Pero no es todo La oración no es todo En Colosenses 2.15 Pablo no está haciendo referencia A los demonios En una forma directa Cuando hace mención A principados y potestades ¿Se acuerda cuando dice Porque venciendo públicamente? Dice que los exhibió Públicamente A los principados y potestades Y los exhibió públicamente Triunfando sobre ellos en la cruz ¿Usted se acuerda de eso? Y de allí se toma la gente Para decir que Jesús Venció al diablo en la cruz ¿Y por qué me llaman falso? ¿Por qué dicen Que yo soy un hereje? ¿Por qué dicen Que yo soy un falso maestro? Porque la Biblia En ninguna parte Dice que Jesús Venció al diablo en la cruz Jesús fue vencido En la cruz Jesús murió En derrota en la cruz Jesús murió Como un maldito En la cruz No, no sé ¿Cómo está cayendo esto? ¿Aló? Toda tu maldición Cayó sobre Él Todo tu pecado Cayó sobre Él Toda tu enfermedad Cayó sobre Él Es decir En la cruz del Calvario Tenemos el germen del pecado Dios no juzgó En la cruz A un hombre pecador Dios juzgó Fue un hombre cargado de pecado Pero todo tu pecado Se lo llevó Él en la cruz Mira las imágenes Que tenemos ahí Mira ¿Tú crees que eso es victoria? ¿Usted cree que eso es victoria? Que todavía Todavía El Mel Gilson Que fue muy En algunas partes Fue asesorado Para hacer esa película Todavía Mel Gilson Lo que Lo que tomó De la asesoría Que le dieron Para llevar eso a la escena En Hollywood Se quedó corto Para lo que Jesús En verdad pasó ¿Tú crees que eso Se le puede llamar victoria? A esas imágenes Que tenemos ahí Maestro Pero es que la Biblia Dice en Colosancias Que él los escribió Públicamente Triunfando sobre ellos En la cruz Pero de que principal Y potestad Está hablando de ahí Pablo A quien Pablo Está haciendo referencia ¿Por qué me abandona La ilusión de pensamiento? ¿Por qué me agarras Un texto Y lo sacas por las greñas? Y me lo descontextualizas ¿Por qué me haces eso? Quizás ha sido El grave problema De que nosotros estamos No somos estudiosos De las escrituras No analizamos Las escrituras Sino que leemos La Biblia A destajos Pedazos Y un texto Hacemos una doctrina Y eso se acaba En nuestra escuela Yo no le enseñé A usted así Yo no le estoy Enseñando eso En Colosenses 2.15 Pablo no está Haciendo referencia A los demonios En una forma directa Cuando hace mención De principales Y potestades Si analizamos Bien el pasaje Tomando en cuenta La ilusión De pensamiento Y el fondo Cultural Nos podemos Podemos percatar Que Pablo Está refiriéndose A quienes Representaban La ley 1 2 A los gnósticos 3 Místicos De aquellos De aquellos Tiempos 4 Y falsos Maestros Que pretendían Extraviar A los Colosenses En la doctrina De esos Son los principales En aquellos Por tanto Por tanto No me permiten Que me abandone El pensamiento Que vengo Tomando Que vengo Expresando No me lo dejen En cuenta No me lo tome Por favor No me lo abandones Tómalo en cuenta Por tanto Por lo que les acabo De decir Pablo dice Por lo que les acabo De expresar Nadie Nadie Los juzga En comidas O en bebidas En cuanto Día de fiestas Que son fiestas Anuales Luna nueva Observancias Mensuales O en día De reposo El sábado Observancia Semanal Oído Por que nadie Los juzga En esto Señores Señores Presta atención Por que nadie Los juzga En esto Porque Cristo Venció A los principados En la cruz Pero maestro Usted dice Que murió En derrota Murió En derrota En cuanto En cuanto Al plan De regeneración Del hombre De la raza humana Pero en cuanto Al cumplimiento De la ley Jesús No murió En derrota Porque Jesús Muriendo en la cruz Cumplió la ley Y cumpliendo La ley Venció Los principales Potestades ¿Cuáles principales Potestades? Los que representaban La ley Que querían Imponer la ley Querían seguir Imponiendo la ley Sobre los gentiles Y no darle paso En lugar A la gracia Nadie Te juzguen Nadie 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 Te juzguen Bebida Nadie Te juzguen Día de fiestas Cualquier tipo De fiestas Que sea ¿Por qué Cristo? Porque esto es ley Y yo cumplí la ley Para que usted No la cumpliera Pablo es claro En el asunto Porque es el proselitismo Porque Pablo Le da una cachetada A Pedro Porque Pedro Cuando come Con los judíos Y está con los gentiles Y vienen los judíos Se aparta de los gentiles Se va a poner Están los judíos Y cuando los judíos Están presentes Entonces hace Se hace una A los gentiles Y Pablo Viendo lo que Pedro estaba haciendo El texto original Nuestra vida dice Teniendo un gran Artercado Señores No lo dice así Dice que Pedro Pablo Volteándole la cara A Pedro De una bofetada Que le dio Lo que pasa es que Esos caseros de reina Y Cipriano de Valera No pusieron eso así ¿Por qué? Porque entonces Vamos a ver a los discípulos Peleando ¿Tú te imaginas A Pablo Metiéndole la mano A Pedro? No, no Son apóstoles Son los santos apóstoles De Jesucristo Peleando No lo pongas así No, no Fue que le metió la mano Fue tanto lo que le metió Que es que Pablo Se puso un celular Aquí en la mano Porque quedó Incomunicado el tipo Cuando le metió la mano Pa, quedó Pedro Incomunicado Y el celular No para que se comunicara Aló Le dio duro ¿Por qué le dio? Por la hipocresía Que había Si Cristo cumple la ley Y esto es gracia ¿Por qué persiste Esa hipocresía De los judíos Queriendo hacer Proselitismo De la iglesia ¿Por qué? Llevando a la iglesia A cumplir la ley ¿Por qué? Nosotros no estamos Obligados a eso Nosotros no estamos Sujetos a la ley Cristo fue nuestro Ayo Cristo la ley Fue nuestro ayo Hasta que llegó Cristo ¿Sabe qué es un ayo? Un tutor Una nodriza Alguien que te lleva Por la mano Cuidándote hasta que llegó Cristo Una vez que Cristo viene Y cumple la ley Cristo cumple la ley Para que yo no la cumpla Todo lo que Jesús hizo Lo hizo para que yo no lo hiciera Alabas a nombre del Señor Mi pregunta es ¿Tienen que ver los demonios Con tales costumbres? Pregunto ¿Tienen que ver los demonios Con tales costumbres? ¿Con días de reposo? ¿Con fiestas? ¿Con observanza de las fiestas? ¿Tienen que ver los demonios Con eso? ¿Tienen que ver los demonios De ninguna manera De ninguna manera Pero debemos hacer La observación Bajo otro contexto Y entender Que Jesús Al vencer Y despojar A estos personajes Tales como Los que representaban La ley Los gnósticos Místicos Que le brindaban Culto a los ángeles Y a los falsos maestros Que daron Al descubierto Y derrotado Los poderes De las tinieblas Que influyen Y operan Detrás de estas autoridades Eso lo entendemos Si lo veo así Lo acepto Si lo veo así Lo acepto Entonces si venció Jesús Si venció Jesús A los principales Y potestades En cuanto a los poderes De las tinieblas Que inspiraban O que influenciaban Porque la influencia Es el diablo La inspiración Es el Espíritu Santo Que influenciaban A estos A estos representantes A estas autoridades Para tal cosa Venciendo Cumpliendo la ley Cristo los vence A ellos Por ende Quedan despojados Los poderes De las tinieblas Que estaban Influenciando A esta gente Para hacer tal cosa Si lo ves así Lo entendemos así Así sí Pero en una forma Directa Pero esto no da pie Para atribuirle Jerarquía a los demonios Porque no es lo que Pablo quiso decir Y enseñar Por otro lado Si los demonios Tienen jerarquía ¿Quién se las delegó? Vamos ¿Quién se las delegó? Vamos a estar claros Vamos a estar claros Mire lo que viene ahora Mire lo que viene ahora ¿Quién nos constituyó? ¿Y para qué fin Se le dio dicha jerarquía? Satanás No tiene autoridad Para tal fin A menos Que en su rebeldía Se haya tomado Dicha atribución Acto que no está registrado En la Biblia Y que tampoco Tiene fuerza En el mundo En el mundo espiritual En cuanto a su principio ¿Por qué dice Que tampoco tiene fuerza En el mundo espiritual En cuanto a su principio? Presta atención Bien a lo que voy a decir ahora Agarrame Agarrame Prestame atención bien Presta atención bien Maestro Pero es que Pero es que Satanás Cuando Cristo vino A la tierra Satanás tenía poder Si ¿Por qué tenía poder? Porque Dios Se le dio el poder Satanás Satanás fue hecho Con un poder inherente En él Que es el término Villa mata Urte destruye Pero Satanás Con ese poder Ese poder Que Satanás tiene Es tan Es tan Es tan Es tan Es tan poder Tan inherente En él Y tan endógeno En él Que ni siquiera Dios se lo puede quitar Ni siquiera Dios Se lo puede quitar Porque Dios Lo hizo Con ese poder Pero Satanás Tenía autoridad Porque el hombre Se la delegó Satanás no tenía Autoridad Para delegarse El mismo Autoridad Porque si Él mismo Se delega Autoridad Eso no funciona En el mundo espiritual Eso no es respetado Por el tribunal Del cielo ¿Por qué? Porque quien te dio Autoridad A ti Quien te delegó A ti Autoridad Para tú mismo Ejercer Para tú mismo Delegarte Autoridad Sobre ti mismo Para ponerte Ordenes jerárquicos Tú mismo Quien te delegó Autoridad A ti No porque Dios Quiero Es que en el mundo Espiritual Las cosas no funcionan Porque tú quieres En el mundo espiritual Las cosas funcionan Cuando se cabranta En principio Cuando se cumple En principio Indica Que Satanás Tenía autoridad Porque se cabranta En principio El hombre Al desobedecer Le delegó Autoridad A Satanás Y Satanás Con la autoridad Que el hombre Le delega Pues puede decir Ahora tengo autoridad Y en el tribunal Supremo Es respetado ¿Por qué? Porque el hombre Le delegó Oye Dios Legalmente Legalmente Que la fuerza La forma que usó Satanás Fue ilegal Otra cosa Pero fue legal La transmisión De la autoridad Fue legal Indica Que tenemos A un diablo Con soles Con autoridad Y Dios En el cielo Dice Respeto La autoridad Que él tiene Porque el hombre Se la delegó Se cabranta Un principio Y se fue Por el orden Por el orden De lo divino Se fue En este caso ¿Quién le delegó A los demonios Autoridad? Satanás No tiene autoridad Para dar las cosas Tuvo que haberse cumplido O quebrantado Un principio En el mundo espiritual Para que a causa De ese principio Que se cumplió Y se quebrantó Los demonios Estuvieran con autoridad ¿O usted cree que Dios Es loco? ¿O usted cree que Satanás Anda haciendo lo que le haga La gana en la tierra? Satanás no puede hacer Lo que le haga la gana en la tierra Satanás hace De acuerdo a lo que tú Quebrantes De acuerdo al principio Que tú quebrantes Por lo menos contigo Porque ninguna autoridad Tiene sobre mí Jesús dijo Viene el Dios de este siglo Y nada tiene en mí Nada Entonces ¿Quién le dio A los demonios La jerarquía? Búsqueme ¿Quién se la dio? Satanás No tiene Dice autoridad Para eso No está registrado En las escrituras No se quebrantó Ni se cumplió Ningún principio En el mundo espiritual Para que esto se dé ¿Quién se la delegó? ¿Sabe quién se la delegó? Los hombres ¿Sabe quién se la delegó? Los que escriben ¿Sabe quién se la delegó? ¿Sabe quién se la delegó? Y lo digo Y lo digo Con una molestia Con una molestia Porque a nadie Le puede doler Tanta la falsa doctrina A nadie Le puede doler Tanta la falsa doctrina Que hay dentro de una iglesia Que me daña Que daña El avance del reino Que daña El propósito de Dios En la vida de los hombres Porque cuánto Dios Quisiera que usted Conociera la verdad Para causar el propósito De poder avanzar No estuviéramos Donde estamos Y tenemos años Y años Y años De atraso De atraso Porque no hay conocimiento Porque no hay maestro Porque nuestros líderes No estudiaron Porque no indagaron Porque no buscaron la verdad Porque hubo tiempo De oscurantismo Donde se escondieron Las escrituras Porque cuando los reformadores Salieron Los mataban Los quemaban Porque cuando Jesús vino Porque cuando Dios envió profetas Los apedreaban Cuando vino el hijo Los crucificaron Está un maestro Critican entonces al hombre Los que escriben Porque escribieron Lo que leyeron Y colocaron en sus libros Lo que dice la Biblia Pero no colocaron Lo que la Biblia Quiere decir Señoras Entonces estamos en crisis Usted me oye Estamos en crisis Mire Hay Quienes por la supuesta Jerarquía De los demonios Le dan dominio Y poderes gubernamentales Sobre ciertos Territorios Cuando todo esto Esto es descartado Descartado por la Biblia Lo que afirma Las escrituras Es que Satanás Rige y gobierna Sobre el mundo Entero Así lo escribe El apóstol Juan En primera de Juan 5 y 19 Pero a la iglesia A esto no le resta Autoridad Sobre los poderes Que gobiernan El mundo En el lugar Donde nos presentemos Como participantes Como representantes Del reino Allí seremos gobernadores Y ejerceremos autoridad En el nombre de Jesús ¡Aló! No olvides No olvides Que en cuanto a territorio Satanás gobierna Y tiene el control Donde el hombre Le cede autoridad Se conoce De naciones Pueblos Alderas Donde Satanás gobierna No por causa De su jerarquía Sino por la delegación De derechos Que el hombre Le ha entregado Debemos entender Que hay lugares En donde predomina Un principado Por causa De ciertos derechos Que se le ha otorgado No debemos afirmar Que tal Que tal dominio Es por causa De una jerarquía Que posee Por favor No demos A Satanás Y a los demonios Privilegios Que no le pertenecen Lugares Que no le pertenecen Puestos Que no le pertenecen Y dejemos nosotros De funcionar Donde tenemos que funcionar Y tener una identidad En lo que somos Señores Hubo 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 Una 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 Un árbol Un árbol Donde se ahorcaron Treinta y dos personas Se ahorcaron Treinta y dos personas Yo no descarto Que haya un principado Pero no hay un principado Porque se separó aquí un espíritu No, no, no Sino que Se ahorcó el primero Y el primero se dio cuenta Que ya cogieron la mañita De que la matica Es donde se ahorca la gente Y la gente va para allá Y el demonio Inspira y pone y van Y la iglesia evangélica Se reunió Y empezó Y rodeó la mate Empezaron a orar Ahora mismo La unieron hasta con aceite Padre Espíritu Hercón Vete Ahora Ahora Espíritu Hercón Vara Vara Se va el espíritu Hercón Esa misma noche Se ahorcó el treinta y tres Se ahorcó el otro El número treinta y tres Se ahorcó ¿Sabe cómo se acabó el problema? Cortaron la mata Cortaron la mata Cuando llegó el demonio La lagreña Me cortaron la mata ¿Está? ¿Está? Mire No hay otras cosas Que usted va a aprender Eso de ungir la ciudad Con aceite Montarse un helicóptero Oh Eso es falso Eso es mentira Jesús no lo hizo Es que en su tiempo No hay helicóptero hermano Por favor Por favor Mire usted vea Búsqueme La isla República Dominicana Y la otra es Haití Que los divide Una frontera Metros de tierra Y usted va a esta A la derecha República Dominicana Fértil Su tierra Bendiciones Mire Es una tierra Productiva De todos En la República Dominicana Se cree que un gran Porcentaje De sus Habitantes Son creyentes La mayoría de ellos Pero pase usted A la frontera Haití Usted se da cuenta Las tierras áridas No producen ¿Por qué el terremoto Si en la misma isla Sacude a una Y a la otra No? ¿Por qué se llevó Un poco de muertos En una y en la otra No? Y esto lo entendieron Los gobernantes O gobernadores Que muchos de ellos Son cristianos En la República Dominicana Mira ahí Mira la imagen Que tenemos Lo entendieron Muchos gobernadores Que son Que tienen autoridad En la República Dominicana Y sabes que hicieron Cada vez que un Haitiano va a pasar A la República Dominicana Te lo revisan Y te lo requisan Completamente Por si acaso Lleva Instrumentos Para la hechicería Y la brujería Para practicar Brujería y hechicería Eso es contrabando Eso no es permitido Que entre en la República Dominicana ¿Por qué? Porque vieron lo serio Que es quebrantar Un principio de autoridad Y ofender al Dios Que los puede proteger Si es la misma tierra ¿Por qué una parte tiembla Y la otra no? Porque aquí tenemos En la República Dominicana Tenemos un Dios Que gobierna Un Cristo Un Espíritu Santo Que dirige Por allá tenemos A un satano Satanás Gobernando como principado Porque la misma ciudad La misma población Le dio lugar a él No es que Satanás Llegó y se sentó acá Yo aquí soy capitán general Aquí nadie me mueve No, no Que le dio ese lugar Fue en la misma población Porque es usted Que le delega a Satanás Autoridad Satanás no tiene Autoridad sobre usted Si usted no se la delega Entonces Sáquese usted De la cabeza Señores Mire Escúchame esto bien Présteme bien Atención Señores Va a llegar el momento Y el momento lo es Ya Que es tanta La autoridad Claro Para esto se necesita Una vida de comunión Vamos a estar Claro señores De entrega De consagración De apartarse Se necesita Una vida de santidad Entendido lo que es santidad La verdadera santidad Porque Jesús le dijo A Pedro A sus discípulos Este género No sale si no es con oración Y ayuno El término ayuno No aparece en el texto Original El término que aparece Es oración Y el término oración No es oración De orar De orar Oh Dios mío Ahora mismo Estamos hablando de eso El término oración Tiene que ver con intimidad Y con comunión Lo que Jesús le quiso Decir a su discípulo Es este género No sale si no tiene Una perfecta comunión Intimidad con el Padre No es que andes por ahí De delincuente Y de malandro Después quiere decir Que fuera un demonio Te quiero decir con esto Que va a llegar el tiempo Y el tiempo es ahora Que a tu presencia Solamente cuando los demonios Te vean Se van a ofrecer A salir de los cuerpos Lo hicieron con Jesús Cuando vieron venir Jesús Que tienes contra mi hijo Del Dios altísimo Permita que salgamos De estos cuerpos Y nos metamos En aquellos cochinos Jesús dijo Vaya yo no les he dicho nada Yo les he dicho algo No pero con la autoridad Que tú tienes Quien no sale Es más Es mejor irse Antes que te voten Aló Claro Y que se van a ofrecer A salir del cuerpo Ahora es una pujadera Y una pujadera Y una pujadera Si hubo un pastor Que estuvo desde las 3 De las 9 de la noche Hasta las 3 de la mañana Echando afuera un demonio Y como ve que el demonio No se vio Se lo dijo Demonio mamá Hace una cosa Te va y vos me voy yo Y hace unas 3 de la mañana No, no se va En el nombre de Jesús Usted se calla Búsqueme usted una parte Donde Jesús Búsqueme una parte Donde Jesús estaba Luchó con demonios No, les daban la orden Y se iban Ellos se ofrecían a salir Pablo dijo Inmudece y se calla Y punto, se va Nosotros en fuera Y fuera Hasta vamos a buscar refuerzos Busquen refuerzos El megáfono y las patrullas Como las patrullas Buscando refuerzos Para que le ayuden A echar a un demonio Otros se meten En oración En ayuno Tú sabes Hermano En la esquina De una muchacha Que está endemoniada Hermano Para que usted vaya Y le echa afuera Dame media hora En media hora estoy allá En media hora estoy allá Dale Dime Oye Ya se va a tener el cuarto Padre ahora mismo O Dios mío Voy a echar fuera un demonio Ahora mismo Ven sobre mí Espíritu de Dios Ahora Ven sobre mí Y empiezan a orar Como que se estuvieran Agarrando aire Y inflándose Y salen llenos De poder A echar fuera el demonio Porque oraron media hora ¿Dónde dice la Biblia eso? Donde usted Usted tiene que estar preparado Para echar fuera el demonio En el nombre de Jesús Ponen las manos A los enfermos Y sanan Los ciegos ven Los sordos hoyos Los mudos hablan La sombra La sombra suya Va a sanar a los enfermos Al que le toque la sombra Va a ser sano Smith Wiesgleswald El apóstol de la fe Dios le dijo Es puta Señor escupe Señor escupe Le digo Dios Señor Tú estás escupe Y agarraba Tú Escupí Y el que le caía Una saliva era sano Una gota de saliva Y el que le caía Era sano Los paralíticos Se levantaban Los ciegos veían Los sordos oían Los mudos hablaban La gente le llegaba Escupíame aquí Escupíme Escupí Escupí Yo me acuerdo Una vez Y nos vamos Con esto Yo me acuerdo Una vez Que La peste bubónica Leí Mató a más de 70 millones De habitantes En los países europeos Era una peste Que a escasos De un metro Metro y medio Yo mi aliento Mi estornudo Mi tos Te contaminaba Y durabas Tres días Tres días durabas No hubo cura En ese tiempo Y hubo una aldea Donde un científico Cristiano Se metió Con su equipo De aquellos Bautistas Sacérrimos Y arrácimos Que había En esos tiempos Se metió En la isla Y salió Sepultaron Los muertos Trataron Con los enfermos Y cuando salen Los medios De comunicación Social Lo rodearon Le dieron ¿Usted entró A la isla Pesta bubónica? Digo Si En la isla Entré Si entré A la aldea ¿Por qué? Y está La pesta bubónica Digo Si No se contaminó No 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 entendemos Es que usted Conseguió El antídoto Si Debe costar Mucha plata No es gratis ¿Cómo se llama Jesús de Nazaret? Aló El periodista Dijo No entiendo Y le dijo ¿Sabes qué dice La Biblia? Cuando yo hablo De la Biblia No estoy hablando De cualquier libro Estoy hablando De un Dios Que hizo Los cielos Y la tierra Que por la palabra Delimitó Los mundos Que por la palabra Creó E hizo Y que por la palabra Sustente el universo Y que ese Dios No está dispuesto A fallar su palabra Nunca Porque el día En que Dios Deje de cumplir Su palabra Se le cae Todo esto Ese Dios Inspiró Y está En la palabra En las escrituras Cuando dice Que la ley De vida En Cristo Jesús Me ha librado De la ley Del pecado Y de la muerte La transgresión La transgresión De Adán Me enfermó Pero la obediencia De Cristo Me sanó Y me mantiene sano No creen No creen No creen Por lo que digo Porque muchos De ustedes Son escépticos Incrédulos No creen Tráganme un vidrio Por favor Le trajeron Un pedazo De cristal Y esputó Y colocaron El vidrio Sobre un microscopio Y le digo A los periodistas Miren Echó saliva Primeramente Echó saliva De un muerto Primero Echó saliva De un muerto Y le dijo Metió en el microscopio Y le dijo A los periodistas Miren Y miraron Y habían miles De gérmenes Como para matar A miles 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 Y después Que sacó El vidrio Esputó Sobre la saliva Y volvió A meter El vidrio En el microscopio Y le dijo A los científicos Miren Y cuando miraron Los gérmenes Estaban muertos Y dice El periodista ¿Qué pasó acá? Dijo Si la saliva De Jesús Tenía poder La mía También tiene poder Porque yo soy El cuerpo de Cristo Aló Este CD Hermano Óyame esto Ese 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 mensaje Que yo di un día Acerca de lo que es El poder La fuerza De la palabra Un padre Desesperado Con una niña En un hospital Boqueando Y muriendo De meningitis Meningitis Muriendo Fiebre A unas altas temperaturas Y el médico Le dijo Tu hija Tiene meningitis No tiene cura Tres Tres de la mañana Escuchó Un cassette Donde yo di este testimonio Y se levantó Y dijo Señor Si la saliva De Jesús Tiene poder Y la del maestro Tiene poder Y la de ese científico Tiene poder La mía también Porque yo también Soy tu hijo Abrió la boca Él me lo contó A mí Abrió la boca De la niña Y le escupió En su boca Y cerró Su boquita Ocho de la mañana La niña estaba Sentada en la cama Del otro día Sin meningitis Sin enfermedades Sin fiebre Si ella allí Esa niña tiene hoy Dieciocho años Está viva Cada vez que la veo Veo el milagro de Dios En una palabra Que dije yo No, una palabra Que Dios dijo Y que yo simplemente Dije lo que Él dijo Llegará el momento Donde no va a ser falta De que yo te ponga la mano De que usted le ponga la mano A la gente Sino solo La palabra que tú digas Va a resucitar Va a sanar Va a transformar No va a haber poder Que se resista La palabra que tú digas De lo que Dios dijo Porque el centurión dijo Di la palabra Y será hecho Y cuando tú digas la palabra Las cosas van a ser hechas Conforme Dios lo dijo Van a ser hechas Porque yo no voy a aceptar Que una palabra Que yo haya dicho Dice el Señor Regresa vacía Todo lo que yo he dicho Se va a cumplir Todo lo que yo he dicho Se va a cumplir Señores Los otros que representan El reino de las tinieblas Son los servidores De Satanás Y le digo esto Y terminamos No todo el mundo Está endemoniado Usted oye El diablo tiene súbditos Que lo representan Así como Dios Cristo Tiene gente Que son sus hijos Así también hay gente Que trabajan Y están a merced de él Uno es inconsciente Y otro porque sabe Lo que están haciendo ¿Ok? Bendiciones 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 Si has sido bendecido Con esta palabra Comunícate A los teléfonos 0424 645 7043 Y 0416 860 7602 Y escríbenos Al email josebriceno 77 arroba hotmail punto com y a la www.reformatv.net Con